El paso está acompañado por la banda de cornetas y tambores de Santo Tomás de Villanueva, la Asociación Cultural. Venga que se están viendo millones de ciudarraleños, que va por todos ellos. Vean ustedes lo que destacábamos anteriormente, que es muy típico en la iconografía de Luis Marco Pérez, que a pesar de la languidez de ese Cristo muerto, vean ustedes como está marcado y anatomizado perfectamente el cuerpo. Seguro que Dionisio Velasco no ha visto nunca el paso así. No, nunca, claro, porque yo voy delante de la Virgen y ya aprovecho para decirte que me voy a incorporar a la procesión para ya continuar con la Virgen, que es de lo que se trata. Eso es, vamos a decirla. Pues muchísimas gracias Dionisio por haberte acercado hasta este set de comentaristas y habernos acompañado a Juan Carlos y a mí durante el paso de tu hermandad. Que el resto de la procesión os sea tan feliz y que os haga tan buena temperatura como se está haciendo esta noche. Sí, eso el domingo y hasta el martes no lo podíamos creer. Esto ha sido gracias a lo que llevamos aquí en esta imagen, la que nos ha hecho que el tiempo cambie y podamos salir a la calle y lucir todas estas preciosidades que tenemos de imagen en el Ciudad Real. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ya te puedes ir cuando quieras. Ahí la tenemos, Juan Carlos. Pues ahí vemos cómo va poco a poco. Me parece que a los sones de la Marcha Virgen de la Salud, me parece que es interpretada perfectamente por esa Asociación Cultural de Santo Tomás de Villanueva. La banda de la Asociación Cultural de Santo Tomás de Villanueva. Vean ustedes cómo retienen el paso los costaleros. Ahí tienen el bellísimo rostro de Nuestra Señora de las Angustias. Con otra. ¡Venga! ¡Venga! Con otra. ¡Venga! ¡Venga! ¡Gracias! 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 Ahora están interpretando la marcha pulería en San Román. Marcha dedicada al Cristo de los Gitanos por la Banda de las Tres Caídas de Sevilla. Magnífica marcha que pueden ustedes escuchar y deleitarse con ella. Este es otro paso que también tiene en su interior una trócola para subir y bajar la cruz a la salida de la puerta de la parroquia de la Merced. Una salida que no es nada fácil. Y tú lo sabes mejor que nadie. Porque esos tres escalones que hay que salvar son toda una complicación, sobre todo cuando se tiene que sacar el paso de rodillas. Sí, bueno, pero hay una cosa que llaman rampas y que la hermandad de la Coronación de Espinas tiene propiedad y que simplemente con hablar con el hermano mayor o ponerse en contacto con la copradía, pues ellos gentilmente la ceden. De hecho, yo cuando tuve la oportunidad a los dos años que tuve el honor y el privilegio de sacar este paso, pues así lo hicieron. Y bueno, pues facilita muchísimo más las cosas. Escuchen ustedes la marcha preciosa. ¡Más bonito! 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 floral al que hacíamos referencia anteriormente con el hermano mayor lleva gladiolos blancos iris morados y el clásico clavel con el aderezo del verde alrededor y ya cercano